14. ¿Qué tal camaradas? Tenemos aquí una 2000... ¿2000 qué es? 2006. 2006 Kia Sorento. ¿Kia Sorento? Ah, pues sí, ¿verdad? Kia Sorento con el 3.5 le vamos a dar marcha, que creen que al cliente aquí se le quedó. Ya no quiso encender, prácticamente se ha quedado. Así que, bueno, aquí tenemos la llave, escuchen lo que hace. ¿Me escucharon? Ya el chaleco le dio unos golpes a la marcha y pues no, para ver si se desatora por ahí o algo así, pero no, se escucha medio raro. Ya también le di vueltas a la polea del cigüeñal con una matraca media. Aquí le metí, por aquí le metí la mano, con un soque 24 corto de los chatos de media y una matraca de media. Así que, aquí el chaleco ya se la va a rifar en quitar lo que es este, la marcha. Yo le voy a pasar a desconectar su positivo. Présame tu matraca chiquita. Bueno, muy bien, lo principal que vamos, yo hice aquí ya desconectar lo que es el positivo para que él pueda quitarlo de abajo. Así que, quieto, híjole. El positivo de esto era que se quitan el chiquito de los que están aquí. Ah, ya está listo, vétela bajando. Si se presta ahí, quítalo. Y si no, ya cuando la bajes se los quitas. Ya. Pero que están en la máquina chiquita. Con tuercas, telés, así son. A ver, pásame la hilera. ¿La hilera? ¿Cómo que ocupas? Pásame la hilera. Espérame. Deja, le meto aquí esto. Que salieron volando por allá. Toma. Ahí está la matraquita chiquita. Vamos a ver aquí abajo qué es lo que va a utilizar aquí el chaleco. Chequense nada más. Dice que aquí mismo se lava rifare él sin levantarla. Creo que se presta bien machín ahí. Chequense nada más, a ver. Oh, ahí vienen por la parte de atrás. Hay un tornillo. Ahí vienen allá atrás. Allá están. Él dice que es 14. Tiene uno atrás. ¿El otro dónde está? ¿Arriba? Arriba parece. Entonces tiene los dos de aquel lado y el otro está. Quieren. Ups, aquí está en el positivo. Este grandote. Son dos. Creo que es 14. Y el otro es un cablecito nomás. Era el del gorrito. Ese creo nomás se enchufa. ¿Sí? Ese. El del cablecito. Ok. Ese ya lo puedes quitar ahí. Ajá. Vamos a ver. Es 13. ¿13? Ok. ¿O se mueve? O se mueve, ¿verdad? No ha de servir ese ya. Bueno, ahí aplójaselo. Muy bien. Ahí lo está aplojando ya él. Está quitando el positivo. Pues lo vamos a quitar porque vamos a llevarlo de una vez a la tienda para que nos hagan el descuento también de regresar el core, ya que si no, pues nos cobran más. No, eso no va a dejarlo así, ¿no? Sí. Bueno, el otro nomás lo jaló y ahí quedó. Ahora ya nomás por la parte de atrás va a pasar a soltar los tornillos. Creo que nomás son dos. ¿O quieres la otra matraca? Deja cheque primero con esta. Mete la mano por atrás, ¿no? Ahí está. Creo que va a ser llave, güey. ¿Llave? Creo. Deja cheque primero. El 14 largo. Por el otro lado, ¿no? Ahí no te va a dejar manobrear. Pásala por el lado de las mangueras de este lado. Para que la avientes para arriba con tu mano izquierda. Ándale. Chequense nomás ahí cómo se la va a refar él. Por acá. Tenemos uno de estos cortos, ¿verdad? O pásame la gordita, ¿verdad? La chiquita. No, no te va a dejar. ¿Por qué? Ese tampoco. No tiene fuerza la chiquita. Ok, ni este. ¿Dónde lo pusiste? De arriba, pero... Recargala para abajo y luego voy a armar la avienta para arriba. Sí, perdón. Chequense nomás ahí se la va a refar él. Hazla grande. Ándale. Chequense nomás. Ajá. No, imagínate ahora la chiquitita. No, no. No, no. No, la chiquita te cuesta más. Hijo de su mecha. No, estos sí estaban sellados. Aploja el de arriba. Ese déjalo. Y así lo quitas al último. Para que... También es igual, ¿verdad? Ándale. Ese estaba más flojito, ¿verdad? Flojito y cooperando. Ya se la rifó ahí. Prácticamente ya ahí viene saliendo. Ya se aguantó la marcha. Bien, ahí arriba donde está. Está un poco levantada y por eso es que se presta bien. Y así que, pues, aquí... No come mucho. Aunque lo tengo en engorda, ¿verdad? Pero sí, ya. Le trato de dar menos comida. Porque necesito que entre bien debajo de los carros. Ahí la lleva, ahí la lleva. ¿Está duro? Ahí te voy a traer ya la matraquita chiquita para que la saques como si nada. Sí, mejor. Muy bien, pues, chequense. Y la que le voy a dar es una que se quebra para allá y para acá, ¿verdad? Chequense. Esta está bien peladita, ten. Muy bien. Esta está más fácil para trabajar. Se presta machine. Se puede manobrear bien, así que... ¿Qué era? ¿14 o 15? 14. ¿14? Parece que ya está flojo acá. Sí. Con la mano. Nomás menea la para ir para acá y se aguanga. Se pone flojo el torrillo. Menea la para ir para acá y ya casi la sacas con la mano. Se pone suave primero y luego se pone duro. Juegalo. Va a ir para acá andale así y dale allá. Donde se ponga guango, ahí sigue le dando. ¿Se aprieta? Correcto. Ahí está. Bueno, él ya sacó uno y ya no más le falta uno de arriba. Va a ver si ahí mismo se la rifa. ¿Ya está duro? Sí. Sí, todavía se siente luego, luego que está un poco durito. A ver. Sí. Está duro. Sí, se ha apretado. ¿Se ha apretado? Sí. Ahorita vamos a revisar también los dientes del Flowwheel. No sé que los dientes del aro dentado se hagan macheteado y que no, que eso sea porque a veces se quedan chimuelos los dientes y ya la marcha cuando sale pues ya no alcanza a agarrar los dientes. De tanta mascada ya se le caen las puntas. Sí. y ahí sale con la mano no te puedo mirar dale juego aquí a la marcha pon la flojita para que no se pone duro todavía si? pasame la llave mejor porque con esta ok bueno pues el ya paso a flojarla ahora si con la llave le paso una llave de de rach una 14 ya lo va a soltar por ahí vamos a ver ya aquí la tenemos que se me hace que esta se había puesto reconstruida o tal vez se compró en un yonke porque miren tienen la marca estas marcas se las hace un yonke cuando lo compras o algo así pero igual vamos a ir por la marcha ok aquí veo que tiene como algo pelado como que se hubiera pegado algo aquí ya miran aquí algo se mira raro aquí como que algo pegó aquí voy a revisar allá adentro no se que algo pasó aquí o que vean como se peló como que algo pegó ahí no se le vamos a dar una checadita ya no se que el problema este en el en en los dientes de del flagüero ahorita nos vamos a desengañar vamos a ver como es que están sus cormillos ahí están no no si están bien no se porque tendré esa pelada ahí pero se miran bien no se mira que estén dañados eso todo está bien entonces sí que nos vamos a pelar por la la marcha o el motor de arranque así que aguantense las carnitas bueno camaradas pues que creen ya regresamos ya tenemos la marcha aquí es reconstruida no son nuevas pero ya la tenemos aquí como miraron pues se me había cortado el video allá pero ya aquí la tenemos así que si quieren el número de parte dónde estás dónde estás no sé si son los mismos deben de ser los mismos esos pero si son los mismos aquí está ok hecha en México miren reconstruida así que pues muy bien así que vamos a pasar a meterla de una vez ahí así que para ustedes sufrir ojalá que esto sea ya miraron allá también que en la máquina no quiso ni mangas así que pues muy bien adentro que están cenando aquí se la vamos a dejar el chaleco él se va a encargar ahí ahora sí si ahorita nada más cuando la te está allá metiendo bueno camaradas muy bien así que vamos a ver cómo es que la va a ir metiendo por acá el pollo muy bien vamos a poner el flash por acá para que vayan viendo ahí la lleva para arriba fácil y sencillo por ahí pues ahí ya está casi preséntale un tornillito allá el de arriba espérame nomás hay un chingo de basura está allá en el ojo no échale de aquí más para adentro porque está como salida de acá arrímala al motor de aquí de tu mano ándale y métesela para adentro o fíjate aquí ahí se mira dónde está el tornillo a ver dónde está la de ahí luego no se mira ahí te vas a dar cuenta dónde va ándale ok ahí está ante uno muy bien no le eché esa antisis no 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 te estorba la barriga con esto nomás levanto el carro tantito para que para que para que con el mismo cuerpo no levantas hasta el carro es que uno que está joven y tiene más fuerza pues sí así para arribita achis achis ese es un tip para que dejen crecer la panza así ahí está muy bien pues ya los presentó bien hasta adentro con la pura mano así que ahora nomás les va a dar un requinto nomás con la pura llave le puedes dar un requinto y para usted de sufrir ahí la va a requintar ahí con la llave 14 de rach pónsela y cuélgatele tantito y vámonos ahí quedó un requintito ¿no? sí ahí está otro a ver ya no da más ahí te viene así igual al otro ahí está muy bien ahí métele de una vez la de arriba el pequeñito fíjate dónde está en el centro porque se mete igualito ahí es el en el centro del medio ¿verdad? a ver ándale ¿quién es? sí ahí se va a escuchar luego cuando traba ya traba sí ahí está ¿no? ahí está sí parece arriba ahora el capucho en este el gorro muy bien ahí tacos ahora ya no más el puro grandote y saca buches vamos a ver aquí entonces hay aquí aquí y que era 14 dale con la misma llave si o si no con el ese era 13 ahora es 14 si mira 14 a ver chécalo no si es 13 se mira pero no ahí lo tienes atrás ahí ya si ahí está ya ya eso es todo treba taponcito ahí o no pues ahí quedó señores así como están mirando ahí fácil y sencillo eso es todo así que en este caso ya nomás le va a recorrer lo que es el capuchón un gorro ahí quedó así que ahora sí aquí le vamos a dar una limpiadita a sus postes esto es para que haga buen contacto chequense nomás una media limpiada y vamos a calarlo ahorita muy bien camaradas pues ahí le pasamos a dar una cheineada lo que es a sus postes ahí quedó al millón ahora sí viene lo chido a ver vamos a ver ay 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 Petra no que no chencha pues ahí quedó camaradas un video más acá del mecánico Sánchez qué tal pare de sufrir ahora sí ahora sí le vamos a decir al cliente pare de sufrir ahí le quedó cámaras así que nos estamos mirando en un próximo video arre con aque barre desde Phoenix, Arizona en un próximo video